Eres el ser al que espero, eres la hiedra que crece, eres el monte que subo sin agotarme. Eres calor en enero, eres el frío que envuelve toda mi piel con tu aliento, hoy me adormece. Quizás tu piel sea tan clara, linda y suave, quizás tus ojitos abiertos sean el color. La esperanza, quizás la luz de tu mirar, quizás tu voz me haga llorar. Nacerá tu ser y en cada instante que lo lleves sentirás tu amar porque es tan bonito y verdadero el amor que está en ti. Y nueve veces crecerá en tu vientre, siempre en ti. Solo en ti, siempre en ti. Eres el sol que más resplandece, eres semilla que brota desde su vientre. Quizás tu amor vuelva a mover montañas como antes, quizás tu luz aparezca cuando nadie lo predice. Quizás será amanecer, quizás será anochecer, nacerá tu ser y en cada instante que lo lleves sentirás tu amar porque es tan bonito y verdadero el amor que está en ti. Y nueve veces crecerá en tu vientre, nacerá su luz con la que cada mañanita volverá a ser por él. La más hermosa madrugada y cada noche te verá como se cierran sus ojitos y vuelve a despertar y vuelve a suspirar y vuelve otra vez más. Y vuelve otra vez más.